Bueno, con Bocha Benedetti vamos a empezar a trabajar en una serie por los 100 años del Club Plaza. Bocha, un reconocido recopilador de la historia de la ciudad. ¿No es cierto, Bocha? Buen día. Sí, buenos días. Hinchas de petroleros, pero vamos a hacer la historia de Plaza. No, pero en ese tiempo éramos todos amigos. ¿Eh? Fui a la escuela con muchos chicos de Plaza. Soy amigo todavía de esos muchachos, así que éramos... La bronca era a los 90 minutos después. Se alivió de bato. Bueno, y estamos aquí en la esquina donde funcionó la primera sede del Club Plaza. Sí, acá estaba la primera sede, sí. Yo me acuerdo mucho de Don Sabatini. Ah, Don Alfredo Sabatini. Don Alfredo Sabatini atendía acá. ¿Fue dos veces fue conserje del Club el? Sí, dos veces. Y después estuvo allá. Donde está la sede actual. Sí, la sede nueva. Bueno, pero el Club Plaza se fundó en 1920, un 25 de mayo de 1920, aquí, en esta esquina del barrio central, que tiene muchísima historia, porque todas las actividades, toda la vida de lo que en aquel momento era el pequeño pueblo recién incipiente de la ciudad de Plaza Huynco, giraba en torno del Club Plaza Huynco. Sí, sí, la primera institución y una de las, no sé si será tercera o cuarta en la provincia de Neuquén, más antigua. Claro, el decano es Pacífico, que es el club más antiguo. El decano no es Pacífico. A ver. Pacífico se fundó un 6 de septiembre y un 16 de septiembre. Y el tiro federal de Zapala se fundó un 6 de septiembre. O sea que por 10 días el tiro federal sería el verdadero decano. El más antiguo de la provincia de Neuquén es el tiro federal de Zapala. A pesar de que a Pacífico se le dice el decano. Bueno, pero estas cosas suelen ocurrir donde no hay historiadores, digamos, que se hayan recopilado estos datos, ¿no? Hasta que lo encontramos a Bocha Benedetti. Bueno, Bocha. Y aquí estaba entonces la sede, pero la cancha estaba enfrente. Vamos a... La cancha de Basque. Que era el otro lugar importante del club. Importante, deportivo y social. Gracias.